mira compa mira 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 qué hace hola y yo nene ven ven chiquito mira 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 ven corazón hermoso ven ven te voy a ayudar está bien vamos a buscar la salida mi amor ven chiquito ven nene pequeñito ven que mi amigo que me acerque y tenga el temor que le vamos a hacer algo exacto pequeñito pequeño pequeño ven te quedas aquí solito en este lugar hermoso ahí está ahí está mira no dijo no ¿Quieres un juguete, pequeño? ¿Podemos jugar, ven? Vamos a jugar juntos, ¿está bien? Hermoso. Ven, ven. Está perdido en el cementerio, amigos. Mira, traigo un juguete para ti. Amigos, estamos en Guadalajara, por si alguien lo conoce. Vienen, miren, miren. ¿Me están mezquitando como se llama, compa? Sí, 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 míralo, míralo, míralo. Te voy a dar un juguete, mi amor, ven. Por favor. Ahí está, ahí está. ¿Qué, Pepe? Ahí está. ¿Quieres un juguete? Nene. Ven, amor. Ahí está, sí, ya te vi, corazón. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Acércate. Ven, pues. Voy por ti, ven. Ven, hermano, vamos a ir por ti. ¿Quieres jugar a las escondidas? ¿Por eso estás escondido, verdad? ¿Quieres jugar a las escondidas? Cuidado, se ve, cuidado, eh. Vamos a contar y tú vamos a pared. También, contamos hasta atrás y tú sales. No, si quieren enfocar las cámaras, ven. Uno, dos, tres. Aparece, hermoso. ¡Pira, pira, pira, pira! Ahí está, ahí está, ahí está. Amiga, sí está jugando. Ahí está, ahí está. Yo creo que sí. Nene. Nene. ¿Puedes contar ahora tú, hermoso? Dime hola, dime hola. Dime hola. Míralo, míralo, míralo. Se sumó, se sumó. Nene, ¿puedes venir? Acércate. Ven con nosotros, tenemos dulces para ti. Dios mío. Ven, nene, traigo un juguete para ti. ¿Qué? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué eres? Nene, ¿dónde está tu mamá? ¿O tu papá? Acércate Estás solo ¿Quién está contigo, hermoso? ¿Estás solito? Ven, ven, chiquito Mira, mira, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ay, Dios mío, compita No, no, yo voy ahí, compa Véjate, compa Pequeñito Uy, 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 uy No manche, compa Nene, hermoso Aquí estabas jugando, hermoso ¿Dónde estás? Nene ¿Dónde estás? Ven, hermoso, ven ¿Dónde estás, precioso? Ven, pequeñito, ven Amigos, clarito se vio Un niño Un infante Como si fuera de la época De la revolución mexicana No digan la palabra, morito Sí Sigan compartiendo ahorita Uy, uy, uy Al fondo, al fondo Yo pienso que este pequeño No está perdido Exactamente Es un alma en pena Es un alma en pena Sí Está llorando Está llorando Está llorando, compa ¿Por qué lloras? ¿Estás asustado, verdad? ¿Quieres miedo de estar aquí? ¿Quieres miedo de estar aquí? ¿Quieres miedo de estar aquí en este lugar? Sí ¿No tiene como sentido? Aquí a punto, pequeñito ¿Aquí a punto, pequeñito? ¿Buscas a mamá? ¿A quién le estás buscando? Sí, compa, compa, compa Míralo, míralo Ven, pequeño, ven Ven, acércate Míralo Ven, hay que jugar, ¿está bien? No, 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 no Vamos a jugar, ¿está bien si quieres? Ven, acércate Ahí está, ahí está Ahí está, míralo, míralo, míralo Mira, mira, mira Compa, no tengo una lámpara Mira, mira Mira, mira Mira, Pepe Ven, vamos a jugar, acércate No sé si hay señas de ir Mira, Pepe Ahí está, ahí está Ahí agarró, compita Ahí agarró Ahí agarró, ahí agarró Sí Clarito se ve Miene 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 Ey Vamos, Pepe Traemos un carrito para ti Muéstrate Muéstrate Mira, traemos un juguete ¿Quieres tu juguete? Mira, ven Quiero jugar contigo Uy, 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 uy Por acá Uy, 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 uy Por acá Como que corrió por aquí Y se fue por acá Vamos a jugar, Pepe Acercate Mami, güey Mira Dinos algo Acércate No, mami, se vio clarito Como que no se le ven los pies A ese pequeño Traemos No se le ven los pies, Pepe ¿Quieres un chicle? No se le ven los pies Dinos dónde están tus papás A mí los atarrados Los que gustan pasarse Agüero, blog, Facebook Se mira mejor Aquí está, eh ¿Qué estás haciendo? Háblame, pues Uy, jugamos, jugamos Se oyó Se oyó Se oyó Uy, lamento Lamento, lamento, compa Ay, no, compita Es un lamento Es un lamento, compita Tengo mucho miedo, compita Exacto Exacto Uy, el lamento Tengo miedo, Pepe Tengo miedo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Esa tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Amigos, compartan Por favor, compartan Los que gusten venirse Agüero, blog, Facebook Se mira mejor Por favor Uy Nene, ¿qué quieres? Nene Acércate hermoso Compa, compa Se oyen lamentos Se oyen lamentos ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Uy, niño Uy, ven, ven ¿Dónde estás, neno? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ven conmigo ¿Pequeño? Ahí hablamos, ¿no? ¿Puede ser que venga un lado de nosotros? ¿Pequeño? Uy Se está riendo Se está riendo Se está riendo Se está Uy Ven, ven, chiquito, ven Vamos a jugar contigo, pequeño Espérate También Uy, 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 uy ¿Usted hace lo que dijo? Sí Quiero jugar contigo ¿Tú también quieres? Quiero poderte ver, pequeñito ¿Dónde? Oye, oye, oye Se escucha clarito, Saray Ven, aquí estoy, ven ¿Quieres un globo? ¿Quieres un juguete? Ven, te lo vamos a dar Acércate ¿Qué es lo que quieres? Espérate, quiero poderte ver, hermoso Ven No traemos nada Nada en el carro Para poderlo atraer Exacto No traemos nada ¿No traeremos algo? ¿Qué es lo que haremos, Saray? ¿Qué es lo que haremos, hija? Cero Sí La que estoy pensando O vamos a tomar prestado Un juguete de aquí Del área de los niños Para podértelo mostrar Sí, claro Para traerlo más fácil con nosotros No traemos nada Lo estamos buscando, Esther Lo estamos buscando No, no, ahí está Ahí está Ahí está Se escuchó que se rió, ¿eh? Uy ¿De qué te ríes, hermoso? Miren, compa, miren Ay, no manches ¿Dónde está? Nene Míralo, míralo, míralo Te voy a dar un juguete Acércate Ven, por favor Ven, ven conmigo Te voy a dar un dulce Sí, ven, te lo voy a dar Te lo prometo que te lo voy a dar Ven, ve, ve Saray, te está hablando Ven, mira Acércate conmigo Te está hablando Amigos, se te ríe Amigos, se te ríe Amigos, se te ríe Me voy a cortar Ay, 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 ay Facebook, güero, blog Venganse, por favor Amigos, güero, blog Amigos, compartan, por favor Miren, miren Miren Miren, miren Ayúdenos Agárralos, Saray Padre nuestro que estás en el cielo Santo, Ricardo sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Malíbranos Y guárdanos de todo mal Amén Ay, ay, ay Se fue Córrealo, cortelo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Acércate, hermoso Te vamos a dar luz ¿Por qué te ríes? Uy, 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 uy Acércate Acércate Acércate, pequeño Uy, ahí estoy, ven tú ¿Por qué no? Uy, acá se oye Acércate, hermoso No manches, güey No manches Sí se ve Sí se ve Mucha broma Se ve mucha broma, amigos Sigan compartiendo, por favor Dejen su comentario Estas que piensan Etiquétenme al Padre Nuestro El Ave María La Magnífica Por favor Uy, uy No, te dice, ven tú Míralo Míralo, 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 míralo Acércate Ven, hermoso, ven 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 conmigo Nada, todos ahí Ven No manches Oigan Oigan, oigan, oigan Oigan Uy Uy, Pepe Uy, Pepe Uy ¿Qué es lo que quieres? Uy ¿Qué es lo que quieres? Uy Uy, Pepe Uy ¿Qué quieres? Ah, no manches Acércate, hermoso ¿Será? No Uy Uy Está hablando contigo, Saray ¿Dónde estás, pues? ¿Dónde estás, niño? ¿Dónde estás? Te voy a agarrar Amigos Si llego a cuatro mil Voy a ir corriendo por ahí, amigo Lo voy a agarrar Amigos Sigan compartiendo, por favor Los que puedan venir a Guero Blog Facebook Por favor, amigos de Terror Armativo Se mira mejor Te quiero verte Acércate, pequeño Ven conmigo Ven en este momento Te estoy llamando, niño Obedece Háblale, Saray Háblale Háblale Obedece que te estamos llamando, pequeño Ofrécele una oración de luz Ofrécele una oración de luz, hija Es que en este momento, güero Como está aquí con nosotros Siento yo que no es necesario Háblale una oración de luz ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Míralo Acércate A ver, ven, acércate Uy Uy Uy, ¿veres? Sí te veo Yo te estoy viendo ¿Tú también me ves? ¿Estás ahí? Sí, por eso, ven Acércate Acércate, ven Ven, ven, ven Sí Termina, termina Ven hacia mí, ven, pequeño A ver, ven, te voy a ayudar Niño Acércate Niño Ven, niño Acércate Acércate, hermoso Nene Acércate, precioso Ofrécele luz, Saray Ofrécele luz Míralo, 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 míralo Ahí está, amigos Ahí está Amigos Se mira mejor en huele No mames Ey, güey Me están Me están Me están Escribiendo Que conocen ese niño Que conocen ese infante, güey A ver No está No está Y se escucha música Para estar Oye, yo Te escucho Nene Acércate Acércate, pequeño Ven Por aquí hay de estar ¿Qué te ríes? Pequeño ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, hermoso? ¿Por qué te ríes? A ver, vamos a jugar, acércate pequeño Hay que jugar contigo, quieres jugar, ¿verdad? ¿Qué? Porque te gusta divertir, a ver, vamos a jugar, acércate Se está burlando de nosotros No quiero que vayan, digo, pero ¿por qué no quieres que vayan? ¿Qué es lo que pasa pequeño? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres, hermoso? Háblame pues Niño, digo nene, pequeño Pequeño, hermoso Pequeño, acércate Nene Que se escucha risa, se escucha risa Se escucha, Pepe Nene Nos puede decir dónde estás, nene Mira, 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 míralo Ahí se enfrente, Saray Ahí salió, hija, ahí salió, ten cuidado Pequeño, hermoso, ven Míralo, 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 salió otra vez Nene Amigos de terror, se mira mejor en Güero Blog Facebook Se mira mejor en Güero Blog Facebook Amigos de terror, venganse para acá, por favor Güero Blog Facebook Ven Nene ¿Cuánta copa? Ahí está el nene Acércate, nene Comparte, comparte, voy por el nene Míralo, míralo, míralo ¿Por qué no quieres? ¿Quién es miedo? Ven, no te has visto abusado, no, pero ven No Ay, quédate agarrando Acércate Quédate agarrando, amiga Ven, no, no, ven Várate agarrando Várate agarrando Ven, no, que la parara se tiende a enviar, ven Ven, 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 insisto, ven ¿Por qué quieres señalarme? Pasa algo, tiene comentario Ah No El demonio, el demonio No, 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 no. No mames. ¿Pasó otro para allá? ¿Pasó algo para allá, güey? Lo vi clarito, güey. No, es una sombra, güey. Ey, güey. Ey, Pepe. ¿Sabes qué? Esa cosita decía que era el demonio, güey. ¿Demonio? ¿Demonio? Acércate, demonio. ¿Demonio? Compita. Oh, no manches. Saray desapareció, compa. ¡Saray! ¡Saray desapareció, compita! No mames, güey. No manches. Saray, ¿en qué parte estás? Saray. Compa. Desapareció Saray, compa. ¿Dónde está? Se la llevó el niño, compita. No manches. No manches, compa. Desapareció Saray, compa. O se fue atrás de él. Saray, ¿dónde estás? Compa, compa. Hay que buscar a Saray, compita. Véngase. Ay, no manches. Ey, güey. Saray. No, compa. Compa. No manches, compa. A ver, hay que buscar a la tía. Ey, güey. Ah, no manches, güey. Saray. Saray. Amigos, amigo, ¿dónde está prisa Saray? No manches. Se llevó el niño fantasma, compa. Nene, ¿dónde está? Niño. Nene. ¿Dónde está? Nene. Nene. Compa, compa. Hay que buscar a Saray. Hay que buscar a Saray. Nene. Saray. Saray. Por ahí no se puede. Vamos, 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 vamos. Oila, oila. Oila, oila. ¿Qué pasa, compa? No se ve, compa. No se ve, compa. No se desapareció Saray. No manches. Saray. ¿Dónde está? Saray. Ahí está, ahí está. Mira la mierda. Saray. A ver. No manches. ¿Qué pedo con Saray, compa? No nos escucha. No nos escucha. Hey, güey. Pepe. Yo siento que agarró al demonio, güey. Compa, a mí no me interesa, compa. Yo siento que agarró al demonio. Yo la quiero encontrar, compita. Yo la quiero encontrar. Saray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que buscarla para acá, compa. Fíjese. Sí. Hay que buscarla para acá, compa. No mames, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saray. Saray, ¿dónde estás, hija? Saray, ¿dónde estás? Amigos, amigos. Esa apareció Saray, amigos. Y, compa, compa. Aquí debe estar. Compa, compa, compa. Compita, compita. Mira ese morir. Ese florero. ¿Dónde, dónde, dónde? Ese, ese, ese. A la mecha. Ay, Dios mío. Compa, tengo mucho miedo. Yo también tengo miedo, Pepe. Saray, no está, compa. Tengo miedo, Pepe. ¿Quién lo va a proteger, compita? Pepe, tengo miedo. Tengo miedo, Pepe. Ay, yo también, compita. Amigos, te tictos. Vamos, raten. Estoy diciendo. Amigos de terror, los que puedan venirse a BueroBlock. Se mira mucho mejor. Los que gusten permanecer aquí. A la madre. Mira, 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 mira. Allá abajo, no manches. Aguanta, aguanta, Pepe. No, 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 no. Espérame. Pepe, agárramela. Agárramela. Ahí está, compita. Eh, los dos. Algo hay ahí en la escobeta, compa. Hay algo ahí. Tranquilo, tranquilo, compita. Agua, compa, agua, agua, agua. Compa, compa, hay algo, hay algo, compita. Hay algo, hay algo, hay algo. Compa, tenga cuidado, por favor, compa. Ay, no manches. ¿Qué hay ahí? No manches, güey. ¿Qué hay? No manches, Pepe. ¿Qué hay, compa, qué hay? Deberías de ver, güey. Ay, ay. Es el nene. Pepe. Uy, Pepe nos está hablando. Es el nene. Oye, 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 ese nene. Oye, oye, ese nene. Azul, 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 popa, azul. Están para azul. Mire, ahí están, compa, ponga azul. Míralo, míralo, míralo. Mira, está ahí, compa, con el niño. Mira, está ahí con el nene, compa. Córralo. Se la van a llamar. Vamos. Vamos. No manches. ¿Qué? Se la metió una oreja, compa. Ay. Ay, no manches. Sí, ya. Ay, ya. Una cucaracha, Pepe. Qué pisa, compa. Era una cucaracha, Pepe. Nene. Ah, prese, compa, prese. Cuídame, cuídame. Cuídame. Ya, 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 ya. Se te metieron las cucarachas, compa. Ya. Ya, 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 Pepe. Ya. Amigos, sigan compartiendo, por favor. Ah, compa. Sigan compartiendo. No manches. Ten, Pepe. ¿Hora qué hacemos? ¿Hora qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío Nene ¿Tú? ¿Sí? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nene, Saray Saray está perdida, amigos Anda con el nene Anda con esa criatura Con ese ser Interdimensional, amigos No sé, Pepe Uy Uy Nene, entrégame a Saray, porfa Nene Si no me puedo hacer daño Nene, te lo juro que sí te hago daño Entréganos a Saray Entréganos a Saray Entréganos a Saray Entréganoslo Hazlo por las buenas O lo van a hacer por las malas Uy, 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 uy Acércate Nene Acércate, hermoso Acércate Mira, 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 mira Saray Ven, déjese al niño Saray Saray Ay, no, no, no Uy A la madre No mames, güey Se vio clarito Saray Ay, Dios mío Entrégame, Saray, por favor Acércate Compa, desapareció, compito Sí, desapareció, Pepe Desapareció No, 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 Padre En el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Te lo suplico Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Porfa, compa No nos dejes caer en la tentación, más líbranos y guárdanos de todo mal, amén ¿Qué hacemos, Edu? ¿Qué hacemos, Edu? El Edu está en shock, compa, está en shock, Edu, compa Sí Yo también, compita Yo también estoy en shock Dios mío Ay, Jesús, María y José Jesucristo Acércate, hermoso Te vamos a dar una bendición de luz Acércate Acércate Ay, amigos Gente, TikTok Vámonos rápidamente a Facebook Ay, Dios mío Vámonos Mira, mira, Pepe 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 Échale el zoom, mira Pepe Ahí hay alguien Ahí hay alguien, compita Ahí hay alguien, compita Ahí hay alguien, compa Siento que Que me va a dar más allá, compa Mira Mira, Pepe Mira Mira, mira, mira Salai No corra No, no, compa, corre el zoom Salai Mira, mira, mira No corras, Pepe No corras, Pepe Sarai, ven Ven, Sarai Ese no es tu hijo, hija Ven, Sarai Sarai Ven, hija Mira Mírala, mírala, mírala puta Copa, compa Yo, compa Yo, compa Vámonos Compártan, amigos Compártan, amigos Para que la gente se dé cuenta Ay, se volvió a mover Copa, copa Ya se movió la cubeta Compa, compa, se movió la cubeta, compa Ay, Dios mío ¿Quieres hacer un cubito? No sé, güey Compa, 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 es la cubeta la que está moviendo Yo creo que sí Ey Uy, 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 uy Escuchó Uy, 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 uy ¿Hay algo ahí, eh? Ay, güey ¿Será un portal, Pepe? No mames, güey No mames Hola Uy, 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 uy ¿Es un niño o qué es, Pepe? No sé, compa Es una criatura Mírala, mírala, mírala Uy, 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 uy No manches ¿Qué habrá adentro, compa? ¿Qué habrá adentro, Pepe? Uy, 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 uy Uy Compa, algo se está escuchando adentro, güey Algo se está escuchando adentro de la cubeta, güey ¿Qué haremos, compa, qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, bebé? Uy Compa, compa, se está escuchando, eh? Amigos, ¿qué habrá adentro? Uy, 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 uy No manches Compa, será por eso que apareció Saray aquí, compa? Sí, güey Saray Me está dejando una pista, ¿verdad? Aguanta, Pepe Aguas, güey Aguas, güey Aguas Aguas Algo hay, Pepe Algo hay ahí Algo hay ahí ¿Qué hay adentro? A ver Ábrelo, 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 Pepe Ábrelo Los que puedan venir a Güero Blog Facebook Vénganse para acá, lo vamos a abrir Güero Blog Facebook, lo vamos a abrir aquí Aguas, Pepe Aguas Aguas, Pepe Güero Blog Facebook, vénganse para acá y comentenme qué es Aguas, Aguas, Pepe Aguas, 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 aguas Aguas ahí, compa Eh No manches, güey Aguas, eh Aguas, eh Aguas, aguas Compa, 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 compa Ayúdeme, por favor Sí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, compa? No sé, compa Ábrelo, Pepe Ábrelo Ábrelo, 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 ábrelo ¿Listo? Ábrelo, 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 Pepe Ay Ay, 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 ay Ábrelo, ábrelo No, 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 no No No, hay que abrirlo, hay que abrirlo, hay que abrirlo Sí Hay que abrirlo, Pepe Hay que abrirlo Aguas, 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 aguas Hay que abrirlo, Pepe Ábrelo, Pepe Ábrelo, ábrelo Comenten, amigos, que lo abran Ah Mira, 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 mira Algo corrió, güey Algo corrió Algo corrió, compa Algo corrió Aquí, 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 aquí No manches, güey Saray ¿Dónde estás? Saray ¿Dónde estás, Saray? ¿Qué pasó, hija? Uy, 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 uy ¿Dónde estás, amiga? Aguanta, güey Amiga No mames, ya la convirtió en un alma en pena también a Saray, güey Se le llegó el más allá, amigo José Mande, amiga Estoy jugando con el niño No juegues Vente, hija Vente, 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 vente Vente con nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se oye por ahí, eh ¿Dónde estás? Saray, ¿dónde estás, hija? ¿En dónde, amiga? ¿En dónde estás, hija? Ay, amiga, por favor, dime dónde Uy, uy, uy Compa, ese nene Está como algo raro, compa Se le llevó Se llevó a Saray, güey ¿Dónde está que ese nene no es un nene? Ese nene se llevó a Saray, güey Ese es un demonio, güey Ese es un demonio, Pepe Es un demonio, Pepe Es un demonio, Pepe Pero es lo más seguro ¿Dónde estará, compa? No sé Es un demonio Aguase Mira, compa, compa La atracción, la atracción, compa ¿Qué está jugando con el nene? Mira, mira, está con el nene Está jugando Mira Mira, Saray, ven Acércate, hija No, no, hay que sacarla, compa No, güey, no, güey Hay que ayudarla, güey Se la va a llevar, güey Espérese Se la va a llevar, Pepe Ven, hija Espérese, compa Viene No, ven, hija Ey, déjale Compa Compa, le dije que no se acercara, compa No, güey Ay, no, compita ¿Qué hacemos? No manches, güey Se la va a llevar, amigo Eh, güey, se la va a llevar, güey Se la llevó, compa Ya se la llevó, compa La perdimos Ya perdimos a Saray, güey Ay, amigo No sé qué hacer, Edu Te puedo abrazar, amigo Que tengo mucho miedo No, no, yo tengo más Amiga Aquí estaba jugando Mira, mira Mira, compa Estaba jugando a Saray Saray Uy ¿Dónde estás, hija? Copa, copa Está para acá Está para acá, compita Ahí, güey Ahí, güey Está para acá, compa Nos está hablando Sí, compa Nene Nene Saray ¿A dónde te llevaste, Saray? Nene ¿Dónde están? Nene Saray Saray Nene Nene Ven Amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta Tu in mulieribus Et benedictus fructus Ventris Tu yesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunca Tinora Mortis Nostra Amén Pater Nostra Cuide sin chelis Santificetur No mentum Adbeñam Reñum Tum Fiat voluntas Tua Sicut Tinchelo Ete interra Mire, mire, mire Mire, copita Ay, no, mire Ahí está Saray Ahí está con el Nene Mira, ahí está con el Nene Saray Saray, compa Mira, está jugando con el Nene Mira, güey Saray Mira, mira, mira Compa, ¿qué está haciendo? Saray Miren, amigos No mames No manches, güey ¿Qué está haciendo, compita? Vean, vean, vean No manches, güey ¿Qué está haciendo con el Nene Saray, amigos? No manches ¿Qué está haciendo? Amigos de Facebook Terror Amigos, vean Ahí está Saray, mire ¿Qué está haciendo? Facebook Se ve mejor ¿A dónde agarró? No manches ¿Para dónde agarró, güey? ¿A dónde agarró, compa? No manches, güey Ay, güey Esa madre Esa cosa, güey Ya se lo llevó, güey Esa cosa ya se la llevó, güey Ya se la llevó ¿Y ahora qué vamos a hacer, compita? ¿Qué vamos? Fuete malo, fuete malo, compa Fuete malo Hay una sombra entre ellos dos Sí, Lili Sí Hay una sombra negra entre ellos dos Nene Aquí no más nos trae, compa Aquí nos trae, compita Acércate Nene Ven Nene Saray ¿Dónde estás, hija? Saray No puedo ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás? Saray José Dime Vamos a jugar, somos varios ¿Cómo que varios, amiga? Estamos contentos aquí ¿Pero contentos de qué? Pero si solo estás con el niño No, somos más Uy Somos muchos, todos estamos felices ¿Por qué? Aquí vamos a estar felices todos Pero ven Ven tú, encuéntrame ¿Dónde estás? Nada de escondita Tú me encuentras Oye, oye, oye ¿Qué está hablando, compa? Sí ¿En qué parte estás, amiga? Ven, dime Acércate Ven, ven Oye, ven, oye Acércate, acércate Queremos jugar contigo Está la verdad Somos varios Hay que jugar a la pelota Es un nene, compa Es un nene Queremos un calvito Vamos a jugar, José Sí, amiga, ven Acércate, Saray Allá están, güey Compa, compa, me está hablando Yo voy por ella, compa Compa, compa, me está hablando, compa No me estás viendo Uy Amiga, ven Amiga Por favor, ven, amiga Yo me entrego a ti Ven Lleva a mí, nene Amiga ¿Qué quieres que haga, amiga? ¿A dónde voy? Ey Ven, ven Amiga No, no, no No pierdas la cabeza, Pepe No pierdas Yo voy por ella, compa No No pierdas la cabeza, Pepe Me voy a tirar la escalera, compa Uy Uy, me están hablando Me voy a tirar la escalera, compa Ven, ven ¿Dónde estás? Uy Uy Pepe, me voy a tirar, compa Ven Pepe Uy Pepe, no pierdas la cabeza, güey No pierdas la cabeza, Pepe No mames No, Pepe No Me voy a tirar, Saray No Pepe, no pierdas la cabeza, güey Sí, sí, me está hablando, compa Me está hablando No pierdas la cabeza, Pepe Uy, no manches Uy, 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 uy Pepe, ¿qué hago? No manches, no vas a ser loco, compita Pepe No se oye nada, Pepe ¿Qué se escucha, compa? No se oye nada, Pepe No manches No pierdas la cabeza, Pepe Uy Uy Pepe No, Pepe No pierdas la cabeza, güey Uy ¿Qué es lo que voy a poner, compa? No, Pepe Cálmate, cálmate, Pepe Yo lo voy a salvar su vida, compa Cálmate, Pepe Bueno Cálmese, compa No, güey Yo lo voy a salvar su vida No se oye nada, Pepe Cálmate Uy, yo soy un cobarde Sí, Pepe Sí, soy un cobarde Como no soy amiga, ¿verdad? Aquí está Uy, 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 uy Ay, 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 ay Uy, ay Ahora sí Uy Amir, ¿qué hago? ¿Qué hago, coño? ¿Qué hago, coño? Compa Amoqui, que vayan más allá, ¿verdad? Quiere que vayas con ella, Pepe No vayas, güey No vayas, no vayas, no vayas, güey No vayas, no vayas Compa, déjeme darme cuello, compa Ah, no manches Allá atrás tuyo, allá, allá, allá al frente, allá está Compa Voy con ella, compa Voy con ella Vengan a jugar Uy, se está escuchando, compita ¿Qué hacemos? No, compa No nos dice nada ¿Qué hacemos, compa? No nos dice nada, güey Uy Ay, no, compa ¿Qué hago? Vengan a jugar ¿Qué hago, compa? No sé, güey No sé Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos y guárdanos de todo mal Amén Amén Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nut que tinora mortis nostre Amén 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 Amén, compita Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo ¿Qué hacemos, compa? Por favor, ayúdeme, compita Yo quiero recuperar a mi amiga Saray, compa Usted sabe la angustiado que yo estoy, compa Estoy bien desesperado, compita Ay, 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 ay Estoy desesperado, compa, te lo juro Aguas, Pepe Yo no sé qué hacer, compa Yo no sé qué hacer, lo único que yo quiero Es recuperar a mi hija Yo también, Pepe Uy Uy Ahora soy yo acá atrás, eh No, ahí está mi amiga, mira Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde, Pepe? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está de rodillas No se acerque, compa, no se acerque Ah, la madre Mira Si es cierto Mira, compa Ay, güey Ahí está, güey Eh, güey Ahí está, güey Ahí está Amiga No manches, güey No manches, güey No manches, mira, mira, mira Y están rezando, mi amiga Y están rezando, güey No mames Nene Nene Deja a mi amiga, porfa Compa Ahí está mi amiga, güey Dios mío Dios mío Ay, Señor Jesucristo Ay, Dios mío Ay Mira, mira, mira Ahí la dejó, güey Mira Ahí la dejó A ver, hay que ver Espérate, espérate, Pepe Espérate, güey No, aguanta, güey No, compa Yo quiero ir, compa Déjeme Se lo suplico Déjeme, compa Compa, por favor Se lo suplico Déjeme llegar con ella A ver, vamos a ver Qué hace Saray, güey No manches, güey Aguanta, Pepe Aguanta Saray 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 ¿Qué tienes, hija? Saray Saray, ¿qué tienes, hija? Hija, ¿qué tienes? Amiga Amiga Saray, ¿qué tienes, hija? Ya volteó Ya volteó ¿Qué tienes, hija? No la presione No la presione, compa Espérase, compita Tiene esa cosa adentro, güey Es un demonio, güey Es un demonio, Pepe Ella es una bruja, compa No se le puede meter nada, compa Algo pasó en ella, compa Yo creo que entró en trance, compa Ella es banco Es banco, compa Entró en trance Eso es, compa Entró en trance, compa Eso es Saray Hoy Le está hablando Le está hablando Le está hablando Le está hablando Hoy Saray, aquí estamos, hija Compa, compa No te creas de nada, Saray Está en trance, compito Está en trance Saray No hagas caso, hija Saray, hija No hagas caso Saray 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 ¿Qué te pasó? ¿De quién te despide? De los niños ¿De dónde, amiga? De los niños Ponga su lampa al punto ¿Qué pasó? Pero, a ver, cuéntanos, amiga ¿Qué pasó? ¿Por qué no te encontramos, amiguita? Amiga Ay, Dios mío Amiga, a ver Amiga, a ver Reacciona Te agarraron mucha energía, Sara Reacciona Estoy bien, estoy bien No me asustes, amiga Vámonos al médico Vámonos al médico Que estaba hablando con unas entidades Con un muerto Como partieron de esta dimensión Que les regalé un poco de alegría Y que ya lograron partir de este lugar Eso le vas a decir al médico De hecho te está hablando De hecho nos está hablando el pequeño ¿A ti? A nosotros no Amiga, un poquito más fuerte Sí A ver, amiga, cuéntanos ¿Qué te pasó, amiga? Lo que pasó es que Logré ver al pequeño Sí Logré comunicarme con él Ajá Es que me siento muy cansada La verdad Me siento muy cansada Logré comunicarme con él Logré Ay, espérate ¿Estás bien? Oílo, oílo, Saray Oílo Oílo, Saray Oílo, hija Ey, no manches Aguas Amiga, ¿estás bien? No, es que me siento muy mareada Agárrala, Pepe Le agarraron mucha energía Le agarraron mucha energía, güey Le agarraron mucha energía Logré comunicarme con el pequeño Logré hablar con él No era uno solo Ay Ay, no manches Saray Saray, Saray Ay, no, que no me... Espérate Espérate, que usted no me siento Güero, no la presiones, güero Ayúdala, no, ayúdala, Pepe No la presiones, güero Ayúdala, güey No, yo te estoy presionando a ti Para que la ayudes, güey Vámonos ya, güey Vámonos ya Logré hablar con él Me siento muy débil Espérate Amiga, ¿estás bien? Sí ¿Segura? Sí ¿Te llevo el médico? No Y ya Te ves malica Sí, logré saber de qué forma partió Fue un accidente de carro Él iba en el carro Iba con sus abuelos Él no supo cómo pasó Pero cuando despertó Ya no estaba en su casa Obviamente ya estaba en el cementerio Ya no estaba en su casa Ya no estaba en su cama Ya no estaba con su mamá Y ya cuando miraba era A mamá llorar A papá llorar Ya no encontró a sus abuelos Y así Y lo único que él quería era poderlos encontrar Se sentía perdido en este lugar No encontraba su casa No entendía por qué estaba aquí No entendía qué hacía en este sitio Le falta un bracito Le falta parte de su rostro Oilo Te escucha Le falta parte de su rostro pequeño Entonces eso fue lo que Eso fue lo que ocurrió Con él Pero amiga Pero por qué Yo te gritaba y no me contestaba No te escuchaba Si me escuchabas Te haces Saray No te escuchaba Permíteme ver el niño Yo puedo acercarme a él Y verlo y todo ¿Dónde está Saray? Aquí está el niño con nosotros Don Güero No lo escuchan Aquí está Aquí está ¿Dónde hija? Aquí está el niño Hija Nosotros no vemos nada Ustedes lo ven amigos Ustedes lo ven Comenten Aquí está el pequeño Y no estaba con uno Estaba con dos No era solo un pequeño Eran dos Los que estaban aquí conmigo Ya cuando ya me sentía demasiado De él Ya lo que hice Fue despedirme de ellos Pero aquí están Son dos Son dos pequeños Los que están aquí En este lugar Pero bueno Fue triste lo que les ocurrió La verdad Compa ¿Qué hacemos amigos? Los buscamos Sí, te vamos a buscarlos Ven hermoso Ven Acuérdense que querías Jugar con ellos Ven, hay que jugar Ven pues Vuelve a estar conmigo Para ver cómo te va a ir ¿Dónde estoy? ¿Qué quieres pues? Ven Hay que jugar ¿Tú también quieres jugar? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Ven, ven, ven contigo Ven Acércate ¿Qué te escondes de ellos? Yo no te voy a hacer nada Yo no te voy a hacer nada Yo no te voy a hacer ningún daño Son buenos Vuelve a la persona De que Son fuertes Pero en realidad no Son religiosos Te van a hacer daño ¿Ves? Ven, cálte de eso Tú, mi amor Te vas a caer Te vas a lastimar Tu brazo otra vez Hermoso Ven Ven, mi amor Ven Ven, ven, ven Ven Tú le haces dar miedo ¿Quién hija? Tú le haces dar miedo José, cálmate Oigo Tú, viste Eres tú el que le hace dar miedo Por eso él no está aquí Por tu culpa ¿Te da miedo José? Huye de mí Y déjame amiga en paz No Ven, mi amor ¿Te da miedo José? Ven 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 Vea que sí, Saray Pepe No le ocasiones miedo Hoy ¿Te da miedo José? Deje, compañero No lo quiero hacer ¿Qué, Saray? Ven, ven Aléjate, Satanás Ven Eres un nene, Satanás Ven, no te escondas Ven, no te escondas Ven Acércate Acércate Yo no quiero que se acerque a ti Yo no quiero que se acerque a ti Él no te va a hacer daño Si te voy a hacer cosas Así que no venga Cálmate Pepe No, no, no Es un alma buena No, que va a ser buena, compa Una Ven pa' acá Ven pa' acá Pepe Vente pa' acá Que se venga por mi, compa Entonces Vente para acá Es un cobarde Por eso no viene Uy Trae Trae el niño, mi amor Cálmate Pepe Cálmate Pepe Cálmate No Cálmese que Como no es su amiga Cálmese que No Pepe Asustas la identidad Saray la controló Wey Saray la controló Te está diciendo A ti Pepe Nada más Que te vayas Wey Si te está diciendo A ti que te vayas Pepe Que te vayas Vete Vete tú ¿Le tienes miedo a José? Él se va a ir Mi amor Ya te expliqué Que él se va a ir Oilo Oilo Tú es que te vas a Lárgate de aquí Porque tú eres el rey Lárgate No Pepe No No Respétalo 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 Pepe Él es el que se tiene que ir Mi amor Tiene toda la razón Hermoso Aquí vives tú Comenten amigos Que se vaya Pepe Comenten que se vaya Pepe Comenten largo de aquí Pepe Para que se vaya ¿No sigues buscando? No ¿Sigues buscando tus abuelitos? Vista que se estás enojar Tú eres el culpable Tú eres el culpable No sé ni para qué vino contigo Te hubiera dejado aquí Solo en el cementerio Tú eres el culpable Tú se le metes con él Por si eso quieres Pues me voy Pues vete Pues me voy Mira Pepe La gente está comentando Largo de aquí José La gente quiere que te vayas tú Y no el niño El niño es del cementerio ¿Verdad Saray? Así es Esta es tu casa Aquí el incluso eres tú ¿Quieres? Nosotros estamos los indusos En este lugar Comenten amigos Que se va Largo José Largo Comenten Por favor amigos Se la va a llevar Se la va a llevar Se la va a llevar José Allá está arriba Se la va a llevar José Te vas a caer Bájate de ahí Pero que tú provocas Es lo que me enoja contigo Ven mi amor Amiga Comenten amigos Largo José Comenten por favor Dios mío Ven Ven pues quiero verte Él va a jugar contigo mi amor Ven Ven vamos a ser amigos entonces Disculpate pues Pepe Disculpate Pepe Ven te pido una disculpa niño Ven Comenten que se vuelva a disculpar Comenten que se vuelva a disculpar Comenten amigos No, no, oye No Bájate de ahí Ahí está Ahí está Ahí está Si te vuelves a la final de mi brazo No vengas a llorar conmigo entonces Ahí te dije que te bajaras pues Bájate Bájate ¿Por qué no haces caso? Bájate No dices que te duele mucho tu brazo Pues bájate No manches Que ahí está Ahí se asoma Que está arriba Ahí está arriba Ahí está arriba No soy mala mi amor Simplemente que no quiero que sigas llorando No te quieren ir tampoco amiga Para que veas que ni él solo se quiere Vuelve a disculparte Pepe A ver Eh, que te hicimos mal a Saray compa No Pero es que lo hicimos enojar Pepe Esta identidad Lo asustamos Lo asustaste Ven te pido una disculpa Todos somos malos Está bien mi amor Todos somos malos Y tú eres bueno Pero disculpa Pepe Sí, tú eres bueno Para que Todos somos malos Todos somos malos No, niño Sí Mira Se va a disculpar Saray Se va a disculpar Niño, ven Te disculpo, niño Ven Ah, no Me disculpo Ven, niño Me disculpo Ven Disculpa, mi amor Mira Ven, te voy a uno dulce Ven, por favor Mira, mi amor Allá viene, mira Allá viene Juanito Allá viene Juanito Mira, allá viene Juanito Ven, Juanito Ven Ven, mi amor Ven Allá, míralo Allá viene, allá viene Juanito Míralo Míralo Allá viene Juanito Déjalo, déjalo, déjalo Mira Mira, acaba de cruzar otra vez Acaba de cruzar Míralo, ahí está Juanito Con esto sí quiero jugar contigo, José Pepe Dile que te disculpe Y que se vaya a descansar en paz Por favor Discúlpame, vete a descansar Hincado, Pepe Como estabas, por favor Comenten, amigos Por favor Comenten Verás, Saray Comenten, amigos Si quieren que lo ha recado Nene, por favor Discúlpame No manches Pues si no quieren, no y ya Compa, le estoy diciendo que me disculpe Me disculpe, no quiere, compita Ya no sé qué hacer, compa Dicenos, ¿escuchas? Ay, si me estaba encerrado Y no, compa Está bien pequeñito Vete ¿Dónde estás, pues? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues ve No, no es No es, no es este No es este Ven, acércate Acércate Algo así Acércate Acércate Se llama Juanito Se llama Juanito Juanito Te voy a dar un Padre Nuestro Y te voy a dar un Ave María Con la condición de que te acerques Que te acerques Y nos dejes verte Nos dejes ver tu rostro Nos dejes ver Venga, venga, venga Vamos a hacer algo, compa Venga, ponga el teléfono aquí, compa Todos Los tres, los tres, compa No, no, ponga el teléfono aquí Todos, 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 todos Háganme caso, háganme caso Tengo una idea, amigos Para que el nene venga La primera Va a ser disculparte, Pepe La primera Venga, compa, venga Háganme caso, compita Sí Venga, la luz allá A la rueda de San Miguel Ah, si le gusta jugar mucho A la rueda de rueda Le gusta mucho jugar a la rueda de rueda Yo jugué con él a la rueda de rueda Vente, eh, güey A la rueda de San Miguel Yo le decía A la rueda de pan y canela ¿Cómo la fue usted? A la rueda de San Miguel Ok, yo lo hablo Arre, compa Permítame Arre Nene hermoso Acércate Acércate Te invitamos a jugar Ven A la rueda, rueda de San Miguel De San Miguel Que todos traen su faja de miel A lo maduro A lo maduro Que se voltee Juanito de burro Juanito, se llama Juanito Juanito Juanito, Juanito Ven, Juanito Acércate a donde esté Hay que jugar, Juanito Ven Agárrate Vamos a seguir jugando a la rueda Deja el espacio de Juanito Deja el espacio de Juanito Deja el espacio de Juanito Yo estoy con nosotros, amigo Ahí va usted A lo maduro Que se voltee Juanito de burro Juanito ¿Dónde estás, Juanito? Ven ¿Dónde estás? Tú Tú Atrás de ti Atrás de ti Tú, 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 tú Acá, acá está Acá Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba ¿Lo viste? Bueno, ahí estaba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, compa Ay, Dios mío Dígame, compa Hay que ubicarlo, compa Dice, escuchó clarito Se escuchó clarito Compita Juanito Acércate, hermoso Acércate, Juanito Ven Oílo Ven, niño ¿Por qué no quieres? ¿Por qué te pusiste el grosero? ¿Y conmigo no estabas grosero? Conmigo no te estabas cortando mal Juanito, te portabas muy bien Era muy buen niño ¿Y dónde? Juanito Mándeme, amor ¿Dónde estás? ¿Qué haces arriba, hombre? Ya te dije que no te subas ¿Te das cuenta, José? Ya te dije No te subas, Juanito No te subas Bájate Ya me voy ¿Por qué? Te vas a caer Oye Aguas, eh Juanito Juanito No Juanito ¿Y te vas a caer? Bájate de ahí No Ahí está arriba, Pepe Arriba Ahí está arriba Uy Viste, ahí está arriba Ahí está arriba Está diciendo que está arriba, Pepe Bájate, bájate Bájate, ven Bájate, Juanito ¿Ya te vas? Juanito, bájate ¿Para dónde vas? ¿Ya te quieres ir a acostar? Alúsale, Pepe Alúsale Alúsale, Pepe ¿Y si me subo por ahí, compito? Sí Súbete 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 Oye Oye Juanito, ven Juanito 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 Esa creer no es muy selva que llegamos No, ya me di cuenta que no Juanito, ven Juanito, bájate de ahí arriba Juanito Agua, Saray, agua Ven Ven, Juanito Amigo, vamos a cortar rápidamente Amigo, vamos a cortar Nos vemos mañana Desde una locación nueva Vámonos a Güero Blog Facebook Güero Blog Facebook Güero Blog Facebook Ahí nos quedamos Gracias Gracias, gracias Nos vemos mañana